Hola a mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenida mis muñecas El día de hoy nos vamos a poner lindas, hermosas, preciosas Con bajo presupuesto Hoy vamos a estar utilizando maquillaje completamente económico Acompañado de un atuendo obviamente económico, chicas Así que no se diga más, sin mucho bla bla bla, comencemos Ok mis coquetas, nos vamos a transformar Lo que les tengo que decir, chicas, es que traigo la piel bastante hidratada Justo en este momento acababa de hacer un video de maquillaje, no maquillaje O sea, no estoy maquillada Pero sí mi piel está bastante preparada Entonces voy a aprovechar que tengo esta piel radiante, chicas Para comenzar a hacer este maquillaje Lo primero que voy a estar haciendo es utilizar este producto Que es súper, súper económico Es de la marca Lour Y con un pincel angular bien delgadito Lo que voy a hacer es mis cejas, chicas Porque no traigo tampoco maquillaje en las cejas Voy a comenzar a enmarcar en aquellos espacios donde me falta un poquito de pelito Vamos rellenando poco a poco Ahorita lo que traigo, lo único que traigo en las cejas es un poco de gel Y quería hacer este video justamente iniciándolo, chicas Y listo, no tienen que quedar perfectas, no tienen que quedar iguales O sea, más que todo, quiero que se vea hoy un maquillaje súper natural Voy a tomar un corrector que este lo compré en la farmacia Es bastante económico Rendidor, chicas Camufla muy bien las imperfecciones Yo lo utilizo para muchas cosas Ahorita para retocar la ceja Para darle un poquito más de definición De igual manera también lo utilizo para iluminar Para prebase de sombra O sea, mil oficios, ¿no? Solamente en la parte de abajo y lo difumino Todo lo corregimos un poquito Lo necesario, ¿vean? Ahora voy a aplicar este mismo corrector Como les acabo de mencionar En mis párpados Para que sea la base de mi sombra No tiene que ser mucho Porque este maquillaje no va a ser tan wow Pero sí un maquillaje bonito, bonito para verano Lo voy a estar difuminando con la esponjita Dejando lo ideal para la aplicación de sombra Voy a aplicar estas cintas de papel En las partes laterales De modo angular Y ahora vamos a pasar a utilizar una paleta de sombra En este caso, ¿ok? Esta que es la de Colourpop Y ustedes saben que es súper, súper económica La cual tiene colores bastante lindos Pero hoy vamos a estar usando estos que son neutrales Por otro lado voy a estar utilizando esta paleta, chicas Porque aquí hay un tono que me encanta muchísimo Y es este marroncito que ustedes ven Que con este vamos a darle el último efecto a la sombra Tono más clarito Y lo vamos a estar llevando en toda la parte del párpado móvil Y hacia arriba, chicas Como si estuviéramos utilizando un único color de sombra Y como ya tenemos de referencia hasta donde tenemos que llegar con la sombra Pues se la arrastramos hasta aquí Vamos a hacer lo mismo Y exactamente de este lado Vamos a aplicar el siguiente color Que es el marroncito intermedio Este lo vamos a estar poniendo en la parte del párpado móvil Y poco a poco vamos a ir subiendo hacia la cuenca Pero en este caso también vamos a irnos hasta la esquina de esta parte de aquí Vamos a hacer un maquillaje tipo foxy eye Coquetón, bonito, pero sin tanta complicación Voy a retocar por aquí el tono anterior Voy a tomar un poquito de esta pomada para ceja Me va a servir en este momento como si fuera base de sombra Lo voy a poner simplemente aquí Vean en el triangulito Como si sería mi delineado Voy a difuminarla un poquitín Y tomaré este marrón que ya les había comentado Para sellar completamente esta parte Y difuminarlo hacia arriba Como si fuera un delineado ahumado A toquecitos Y cuando estemos en el borde Con movimientos circulares Ok muñecas, a la hora de retirar la cinta adhesiva Les va a quedar así de bonito Miren ese efecto rapidísimo Ni te vas a demorar ni 3 minutos coqueta Todavía no lo acabamos con los ojos Pero me voy a dirigir ya al rostro Voy a estar utilizando este primer Primer a veces yo lo utilizo simplemente para salir ¿Saben por qué? Porque no quiero que se me gaste chicas Es un primer muy económico Es de la marca de Kiss Y en este tiempo de verano A mí me funciona chicas Es una maravilla Vean lo mínimo que aplico Y solamente me lo voy a estar poniendo En esta zona de aquí Y el resto en la zona de la nariz Porque esto te matifica completamente Y a mí me encanta Porque esta parte es donde yo más voto oleosidad chicas De verdad ustedes no saben Esto es increíble Y yo creo que eso está ni siquiera a 2 dólares chicas Un dólar y poquito Corran a comprarlo Las que tienen la piel grasita Y a continuación voy a pasar a aplicar esta base Que es de farmacia Es la infalible chicas de L'Oreal La cual tiene reseñas súper, súper buenísimas Voy a poner una pompita aquí Y con mi esponja Lo voy a ir pasando poco a poco Por todo mi rostro Esta base es un poquito más Mi tono en este momento Ya que estoy un poquito, un poquito Bronceadita de la cara Simplemente son unos toquecitos Tratando de cubrir imperfecciones Nada que nos haga sentir incómodas Menos más productos nos apliquemos Es mejor y se ve mucho más bonita la piel Vas a aplicar nuevamente el corrector Voy a estar aplicando poco corrector Nada más En la zona de ojera Y lo voy a estar difuminando con la misma esponjita Esa base chicas, la infalible Me encanta Porque vean, ni siquiera hace falta Aplicarle polvo translúcido Completamente mate, mate, mate Se adhiere tan bonito a la piel Y de este lado también Toda una puntita nada más aquí En el centro de la nariz Chicas, también eso lo voy a estar difuminando Lo hago simplemente para hacer la impresión De que esta parte es un poquito más alargada En el centro de la nariz Y hacia arriba ya con lo restante Voy a aplicar para simplemente la parte del corrector El polvo translúcido de Bisú Que es económico chicas Y es uno de los más finitos Que yo he podido experimentar Se me metió todo el polvo adentro de la boca Chicas, cuando hablé ahorita Mientras tanto, vamos a tomar un poquito Del tono medio En la parte inferior de nuestro párpado No lo estoy aplicando tan hacia adelante Como pueden ver Nada más que todo Desde el medio hacia afuera Como dándole una conexión aquí arriba Ok muchachas, miren Ahí más o menos ya va quedando nuestro maquillaje Voy a aplicarle aquí en el bordecito El naranja que pusimos de transición Que no me gustó mucho como quedó Vean, en el borde para que también tenga esto su degradado Queda mucho mejor así A continuación me voy a ir con este producto Que es una maravilla chicas Este es de la marca L.A. Girl Y me la envió cosméticos al por mayor Hace un tiempo atrás Miren el tamaño de este bronceador chicas Y el precio está increíble Increíble Es un producto que ustedes lo pueden conseguir Fácilmente yo no lo he encontrado Porque ya ustedes saben chicas Mi dilema Pero desde que yo lo probé me encantó Es como un tono muy natural Vean ustedes Yo creo que para mí Este tono En específico De marroncito De caramelito Es buenísimo Para hacer Mi bronceado Lo voy a poner en las partes laterales Hoy no quiero hacer contorno Ni nada por el estilo Simplemente broncear Los laterales De mi rostro Me gusta Me gusta como queda Chicas Vean que simplemente O sea Productos sumamente económicos Chicas Porque de verdad Es súper económico Uno puede hacer muchas cosas Chicas Ustedes no se sientan mal No se sientan que no pueden Podemos todo Podemos hacer de todo Chicas No se estanquen jamás No por ser una paleta Así súper carísima O sea Va a funcionar más Que una económica ¿No? La cosa Está en nuestras manos Y como yo quiero Que este look Bueno Sea como para veran Y deseo Está súper bronceado O sea Desde la base Que ustedes vieron Hasta el bronceado Que estoy haciendo ahora Chachas Con este tono Me voy a estar bronceando Un poquito aquí Voy a darle Un poquito de sombrita Nada más Voy a pasar A aplicar el rubor Voy a estar utilizando También este Que es de la misma marca El cual me gusta mucho Chicas Mucho Mucho es pigmentado Y me encanta Vamos a ponerlo Un poquito aquí En las zonas De mis mejillas Voy a difuminarlo También hacia afuera Para que logre Unirse con mi bronceado Y por aquí también Solo que es bien pigmentado Chicas Tengo que tener cuidado Con este ruborcito Pero me encantan Esos tonos Me gustan así Duraznito De la nariz también Como para que se vea Así súper Más veraniego Mi look Este era el acabado De mis ojitos Voy a aplicarme Obviamente chicas Obviamente pestañas postizas Tengo aquí Este sec De la marca Boneshell Lashes Ok chicas Esta me la enviaron Hace tiempo ya Y me encantan mucho Los modelos De pestañas Que tienen Pero en este caso Voy a aplicar esta Vean Que son como más Tupiditas De la parte De fuera Entonces como En este caso Nos hicimos un maquillaje Así tipo foxy Yo creo que es interesante Que pongamos Que pongamos ese estilo De pestañas Antes de eso Voy a pasar la máscara Nuestra mascarita De Yuya Que es súper económica Y buenísima Chicas Una de las mejores Máscaras que he probado Miren cómo se ven Las pestañas Chicas Miren cómo se ve Esta pestaña Sí está súper foxy Súper Súper foxy Miren qué bonita Qué belleza de pestaña Ay no Por dónde la miren Está increíble Muy bonita Voy a poner la otra Ya No aguanto Vean mis pestañas Ahora en la parte de abajo Nuestras pestañitas Bebes Para agrandar Un poco más La mirada Ay no Qué bonito el maquillaje Chicas Fue de lo más sencillito De lo más sencillo Pero de lo más bonito Muñecas Voy a estar utilizando Este que es Un iluminador Para la parte Alta de mis pómulos A toquecitos Nada más Realmente no es en crema Es como No sé chicas Es que Ay ni siquiera yo Lo puedo describir Es como si fuera Húmedo Ok Pero no llega a ser Como en cremita Que lo voy a poner aquí A toquecitos De este lado también Saben qué Creo que lo voy a estar Difuminando un poquito Chicas Con esta Ok sí Así es mejor Con esta brochita Porque me quedó como que Los dedos ahí Y no quiero que se vea así En la puntita Ahora sí se ve mucho mejor Para hacer este maquillaje Un poquito más Como foxy Le hice una puntita Pero una puntita Como caída Ok No es como normalmente Yo las hago Más rectita Es como más caídita Me encanta El maquillaje De los ojos Miren O sea Qué bonito Se ve como así Caídito Pero después Hacia arriba ¿Qué onda se ve? Bueno Voy a estar utilizando Este lapicito Que es de farmacia Bueno ya lo utilicé Y me delineé Todo el labio Pero el día de hoy Chicas Quiero ser atrevidona Voy a estar utilizando Este labial De aquí De la marca Maven Beauty Que ustedes saben Que es un labial Chicas Bien económico Este labial Se llama Orange Maven Orange Y voy a pasar El naranjita Porque así lo quiero El día de hoy Chicas Voy a ponerle Un poquito De rubor Así como lo escuchan Chicas Voy a ponerle rubor Un poquito A mi labial Naranjita Encima Porque es de barrita Y me encanta Pero creo que este labial Me dure todo Todo el santo día Así que Más o menos así Va quedando Mi look Chicas Ay no Estoy enamorada De estos tonos cálidos Súper bonitos Pero ahora Les voy a enseñar El atuente Número uno Tengo este accesorio Por aquí Este gorrito Lo compré Más o menos A 5 dólares Por ahí En una tienda Muy muy cercana De mi casa Y bueno Es un gorrito Playero Un gorrito Como para el solcito Para utilizarlo Ya sea con tu bikini Tu trikini O con vestido El cual lo voy a estar Acompañando Con este vestidito Aquí Este de Shein Me costó Más o menos 4 o 5 dólares Chicas Bastante económico Lo agarré incluso En oferta Vean Es un color Nude Que tiene unas manchitas Bueno unas bolitas Pensé que eran manchitas Por aquí Pero no Son unas bolitas Por acá Ok No no son bolitas Chicas Son como hojitas Bueno son manchitas Ok Las manguitas Son bastante lindas Me encanta mucho A mi este tipo de manguita Porque me disimula mucho El brazo tamalero Me gusta porque te forma Muy bien O sea todo La parte del pechito Y en la parte ya Debajo Es bastante Bastante fresquito Es una tela muy bonita Y es bien suelta O sea que te vas a sentir Súper súper cómoda No sé a dónde Vaya a salir con este vestido Pero me encanta Si me preguntan Por los zapatos Tengo dos opciones Yo pensé Cuando inicié este video Hacer un maquillaje Bastante sencillo Muy sencillito Y dije Ok Ese vestidito Lo puedo utilizar Con estos zapatitos De aquí Que son unos zapatitos Balerinas Bailarinas Como ustedes Lo llamen chicas Yo estos Lo compro A veces porque Me siento muy cómoda En caminar con ellos Ya sea en un parque Ya sea un domingo Ok Aunque ahora último Simplemente utilizo Más tenis Que otras cosas Pero me encantan Como para combinarlo Con esa Bueno Con ese vestidito Sin embargo Como estamos más producidas Dije ¿Por qué no Lo puedo combinar Con este zapatito? Hace tiempo Me lo envió Una tienda chinita Y son como unos tacones Transparentes Ok Vean Casi casi del mismo color Del vestido Esta tirita es transparente Vean Tiene una correguita por acá Bastante lindo Bastante lindo Y la verdad Parece incómodo Pero es bien cómodo Ya estoy transformada Peinadita Maquilladita Y vestida Chicas Me encantó poder hacer El día de hoy Este Alístate conmigo Con ustedes Porque Creo que Son los videos Que más a ustedes Les agrada Poder hacer diferentes maquillajes Pero con productos económicos Utilizar ropita económica ¿Por qué no? Yo creo Mejor dicho Estoy segura Chicas Que no hay excusa Para sentirnos bonitas Porque nosotras Nos maquillamos Nos vestimos Incluso nos hacemos El skin care No para los demás Sino para sentirnos bellas Nosotras mismas Así que espero que este look Les haya gustado muchísimo A mí me encantó Chicas El look de los ojos Me gustó muchísimo Muchísimo Y va a ser un maquillaje Como les dije Súper sencillito Así Pero resultó esto Y me gustó Más aún Mis coquetas Desde aquí Les mando Muchos besitos Gracias por estar aquí Gracias por verme Gracias por acompañarme Y ya saben que nos vemos En el siguiente video Hay video casi todos los días En este canal A la misma hora ¿Ok? No olviden suscribirse No olviden apretar La campanita Notificaciones Y no olviden De venir a visitarme Siempre Por si YouTube No les Pasa la voz De que hay nuevo video ¿Ok? Bye bye